Prohibido ser feliz. Soy palestina, nací refugiada, pero de niña yo fui feliz. Recuerdo mis juegos entre los olivos, corriendo como un rayo con mis amigas. El tiempo me atrapaba entre los retorcidos troncos, hasta que la voz de mi madre, desplegada al viento como una cometa, caía sobre mí como un golpe suave. ¡Ah, Isa! ¡Ah! Entonces corrí hacia ella, dejando atrás el sendero y la tarde. Pero un día llegaron los soldados, y vi arder los olivos como tristes antorchas, y nunca más volví a pisar la tierra de mis juegos. Y cuando fui joven, refugiada de nuevo, recuerdo feliz mis tardes de paseo, hablando con mis amigas cogidas del brazo por las tortugosas calles del pueblo. Y el gesto cariñoso de mi padre, para que en mi charla no olvidara que mi madre me esperaba en casa. Pero una noche llegaron los soldados, una patada en la puerta y se llevaron a mi padre. Y nunca más volví a ver su rostro. Me recuerdo luego mi nueva casa. Entonces, la risa de mis niños era mi risa. Las voces de mis niños eran mis voces. Los juegos de mis niños eran mi juego. Pero un día volvieron los soldados, con un monstruo gigante de metal, que arrancaron de cuajo mi humilde morada. Y ahora, entre los escombros, rodeada de mis nietos, les cuento historias a la luz de una vela, y sus ojos se abren enormes intentando adivinar el final feliz de la niña del cuento. Ayer el pueblo estuvo de fiesta, alboroto repentino, muchas voces y jaleo, toques de classo, risas y música. Una caravana de camiones nos trae la suy. Por fin tendremos algunas horas más de luz. Pero hoy han vuelto los soldados. Por el cielo han vuelto a tirar más muertes. Por la tierra nos han vuelto a mostrar sus rostros. En ellos grabada la terrible expresión Prohibido ser feliz.